Oye el aplauso, no se oye, no se oye Tapitas y galanes, la abuela Javier Río se llama Mi casa, mi casa nueva Ahí le va Y un grito al que se sepa esta rola Aquí cantamos todos Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiarte, diré Como tengo unas cosas que... Me obligaste a que te cantes la canción Dejé mi casa por vivir feliz conmigo Y me pagaste como algunas pagan más Dice, por tu culpa estoy viviendo un día Y los invitados la cantan Y a esta vida no me puedo ¿Cuándo está la vida? ¿Cuándo vendrás? Pero algún día tienes que volver Yo te voy a estar esperando siempre Aquí cantamos todos, dice A veces lloro muy cerca de las montañas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las lindas Y oscurece y nunca brilla para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vida Y una cualquiera es la que ocupa Ahí quedó Un aplauso, un aplauso, un aplauso Y esto es